¿Cuáles son las funciones del lenguaje? La función metalingüística, la función poética y finalmente la función fática. Veremos a continuación cada una de ellas. Recordemos que al hablar de las funciones nos estamos refiriendo a un uso que el ser humano hace del lenguaje. Primero, la función representativa. A esta función también se le llama función cognoscitiva o función referencial. ¿Para qué usamos el lenguaje bajo esta función? Para representar la realidad, para representar lo que nos rodea, nuestro mundo exterior. Permite transmitir información objetiva sobre nuestra realidad. Está orientada al contexto. Ejemplos de cómo utilizamos la función referencial. Viajaré a París. La fotosíntesis es un proceso que se realiza en las plantas. El presidente visitó la zona afectada. Noten cómo en estos tres casos, en estos tres enunciados, yo estoy usando el lenguaje con el fin de dar a conocer lo que sucede a mi alrededor. Lo que pasa, lo que acontece en mi mundo exterior. Ejemplos prácticos. Cuando nosotros vemos el noticiero, ¿qué hacen los comentaristas? Ellos usan el lenguaje para informar lo que sucede o lo que ha sucedido en el país o en el mundo. Hablamos entonces de la función representativa. Siguiente función. La función expresiva. También llamada función sintomática. ¿Para qué usamos el lenguaje bajo esta función? Para expresar. Pero esta vez nuestro mundo interior, nuestra vida interior. Para dar a conocer nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Para dar a conocer nuestros estados de ánimo, emociones, gustos, preferencias, deseos. Es decir, lo repito. Usamos el lenguaje para expresar nuestro mundo interior. Dar a conocer nuestra vida interior. Ejemplos. ¡Qué hermoso bebito! Estamos usando el lenguaje para expresar un sentimiento. ¿Cuánto quisiera estar a tu lado? También un deseo. No puedo vivir sin ti. Te amo. También estoy, vean, utilizando el lenguaje para dar a conocer mis sentimientos. Otra de las funciones es la apelativa. ¿Para qué usamos el lenguaje bajo la función apelativa? Para modificar o cambiar la conducta del oyente, del destinatario. El objetivo, como notan en la diapositiva, es provocar una determinada reacción en el oyente. Ejemplo. Si yo digo, por favor, abre la puerta. ¿Qué va a hacer el oyente a quien va dirigida esa expresión o ese enunciado? Se va a parar, se va a acercar a la puerta y la va a abrir. ¿Qué estoy haciendo con el lenguaje? Estoy modificando su conducta. Estoy provocando una reacción en él. Esta función se revela en llamados de atención, en mandatos, en ruegos, en preguntas y también en el lenguaje persuasivo. ¿Cómo así en preguntas? Si yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos años vives aquí? Equivale a decir, dime cuántos años vives aquí. O respóndeme, ¿cuántos años vives aquí? Es prácticamente un mandato el que estamos haciendo al preguntar algo al oyente. Le estamos exigiendo una respuesta. Por eso es que las preguntas están dentro de la función apelativa. Los ruegos, por favor, podrías, también son indicativos de que estamos tratando de provocar una determinada reacción en el oyente. Y ni qué decir del lenguaje persuasivo. Cuando, por ejemplo, escuchamos en la radio, en la televisión, usa el shampoo H&S, así no tendrás caspa, así tu cabello será más brilloso, más bonito. Entonces, ¿qué están haciendo los publicistas con el lenguaje o cómo lo están usando? ¿Con qué intención? Con la intención de provocar un cambio de conducta. Que dejemos nosotros de usar el shampoo que usamos y compremos el shampoo que ellos están promocionando. Otra función, la función fática. A esta función también se le llama función de contacto. ¿Para qué sirve el lenguaje aquí? ¿Con qué intención lo usamos? Con el fin de establecer, mantener o interrumpir la comunicación. También para comprobar si es que hay contacto. ¿Su contenido informativo es nulo o escaso? Generalmente utilizamos expresiones, cliché, expresiones ya empleadas anteriormente para establecer contacto. Hola. Cuando nos encontramos con alguien, ¿qué palabra solemos emplear? Hola. Buenos días. ¿Y cómo estás? Y cuando nos despedimos, es decir, cuando interrumpimos la comunicación, ¿qué palabras cliché utilizamos? ¿O qué expresión es cliché? Chao. Nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. En esas expresiones, estas expresiones están bajo la función fática, entonces. Son expresiones, repito, que se emplean para establecer o interrumpir la comunicación. El típico aló. ¿Qué significa aló? ¿Tiene algún contenido informativo? No lo tiene. Su contenido informativo es nulo, es escaso. Y el típico caso del micro, ¿no? Probando, probando, uno, dos, tres. Recuerden que también usamos el lenguaje bajo la función fática para comprobar si es que hay contacto, si es que el canal está funcionando adecuadamente. Otra de las funciones es la metalingüística. Otra de las funciones es la metalingüística. Típico caso, típico ejemplo, en una clase de comunicación, en una clase de lenguaje. Para qué usa el profesor, para qué usan los alumnos el lenguaje en esa clase, en ese contexto, para hablar del lenguaje. Aquí hay algunas expresiones que nos sirven de ejemplo. La palabra tina tiene dos sílabas. Ti-na. Estamos usando el lenguaje para hablar de un aspecto del lenguaje, de la gramática en este caso. Chilindrina significa cosa de poca importancia. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra chilindrina, ese es el significado de esta. Cuando damos a conocer el significado de una palabra, cuando definimos un concepto, estamos también bajo la función metalingüística. Otro ejemplo. El pronombre ella sustituye a alguien en tercera persona. Gramática. También, vean, usamos el lenguaje aquí para hablar acerca de qué? Del mismo lenguaje. Finalmente, tenemos a la función poética. A esta función también se le llama estética. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué se usa el lenguaje bajo esta función? El fin es impactar al oyente mediante la creación de belleza a través de palabras. Ese es el fin, impactar al oyente. Sus recursos son variados. Se emplean, por ejemplo, figuras literarias o figuras estilísticas, juegos de palabras, la rima. Esta función aparece en toda su plenitud en la literatura y también en el lenguaje publicitario. Aquí tenemos un pequeño fragmento, el pequeño fragmento de una canción. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos y toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Vean cómo el autor, el compositor, ha creado a través de las palabras belleza para impactar al oyente. Por eso es que ante algunas canciones, o mejor dicho, ante las letras de algunas canciones, decimos, ay, qué bonito, ¿cómo hará para inspirarse? No se impacta en las letras de las canciones, porque predomina aquí la función poética. En la publicidad también se emplea esta función, mejor, mejora, mejoral. Suena bien, rima. América, siempre en tu vida, las expresiones, los refranes, los refranes también están dentro de la función poética, ¿no? Porque hay rima, hay un juego de palabras agradable, es la característica de la función poética. El uso del lenguaje de una forma bella, el uso de las palabras de una forma bella, ¿no? Con la intención de llamar la atención, de impactar al oyente.